Música Bueno espaldanitos que vamos con otro ratito de buena aventura de Mario Tenis Por qué? Por yes, por yes, por yes, a ver los reflejos Bueno aquí me han dicho un espaldanito que también tiene el Mario Tenis Que suena a saber un poco chunga 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 Así que vamos a investigar para ver por qué era tan chunga Y ya he visto por qué es tan chunga Porque tiene truco El misterio del espejo El misterio hace que el tiempo se acabe Bueno, bueno, bueno Primero hay que explotar estas bolas Uy Que se hace con Vale Vale, con el super tiro A ver, y hay una Hay una bola que tiene un sonido especial Hay que darle a esa Que creo que ahora le he dado de casualidad Vamos a ver Ha sido de alguna Encima hay tiempo Mario Mario guapo Dale la pelota Mario Vale, esa no ha sonado Así que esa no era Pues le doy a otra Y esa no era Así que le doy a otra Mira, esa era Vale, ya han desaparecido Vale ¿Veis? Esta es fácil Tienes que escuchar el ruido De la que suena diferente Y darle a esa y acabáis antes Y ahora la segunda ronda Que es la chunga chunga Ah Chunga 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 Ya veréis Ya veréis por qué Ya veréis Pero pasadelo Bueno, bueno Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Venga, hay que darle a esa ¿Vale? Eso está claro Y cargando el tiro En algún momento le daré ¿Verdad Mario? Guapo Para el otro lado Mario Derecha Mario Derecha Venga va Pues nada Aquí estaremos parlando el rato ¿Verdad Mario? Que guapo eres ¿Eh? Aquí viendo tu culo Vale, vale Vale Vale, vale Vale Uno Es que hay que darse prisa Con los golpes encadenados Vale, dos Venga, siguiente fase Ahora hay que irse un poco más chunga Porque hay que darle Vamos a ver Porque se van La bola chiquitita La más pequeñita Va cogiendo velocidad Entonces Con el tiro rápido Si le doy En el medio Se pasa Se pasa No llega a tiempo la bola Así que hay que darle un poquito antes Vale, venga va Tenemos el tiro Hay que darse prisa Uno Vamos Dos Y en el tres En el tres Vamos a ver Viene para acá la otra Así que aquí Toma Le he dado Es que si el ese en el medio Se pasa Se pasa Estoy sufriendo Espaltaditos de verdad Aunque no lo crees Bien Lo he dado Me tiro Uno Vamos 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 Estoy que por arriba Por aquí Y ahora Y el siguiente Vamos 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 ¡Bien! ¡Vamos, venga! ¡Siguiente ronda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Toma! ¡Al centro! ¡Toma! ¡Tiempo rico! ¡Toma! ¡Por favor que se acabe! ¡Gia! 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 ¡Lo he hecho! ¡Ofu! ¡Ofu! Menos mal que me dijeron lo de... Que tenía que darle un poquito a lo de la bola Si no, si no, no me pasó a estafarle la vida ¡Ofu! ¡Ofu! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Será posible? ¡Han logrado escapar de la sala de los reflejos! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡No sé si lees! ¡Me da igual hemos subestimado a este par de dos! ¡Ay! ¡Y eso no es lo peor! ¡Su majestad debe estar que trina! ¡Nos lanzará todo tipo de maldiciones, tenedlo claro! ¡Pero si hemos hecho todo lo que podíamos! ¡No es que... ¡Qué sí, qué buena culpa! ¡Me hay que traerme sin útil! ¡Eres a partir de mi vida, de mi vista! ¡No sé si lees, no sé si lees hoy! ¡Ostras! ¡Y eso que asombrado que era! ¡Morgana! ¡Pues es una de los reflejos! ¡Como no somos ladrones! ¡Que solo tenemos las gulitas y las fermas de infinito! ¡Vamos a salvar a Luigi! ¡Ojalá Luigi para que no hagas jugables! ¡De modo historia! ¡No Mario! ¡Qué asco de Mario! ¡Qué asco de Mario! ¡Qué me gusta Mario! ¡Esto qué es! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a ocupar esta? ¿Dónde vamos a ocupar esta? ¿Dónde vamos a ocupar esta? ¡Desvíos! ¡Venga, va! ¡Desvíos! A ver qué hay por aquí Sí, sí, tú respira tranquilo Mario que verás ¡Oh! ¡Un bus salvaje apareció! ¡Uy! ¡Que nos va a dar un regalo! ¡Una roquita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estamos por los medios juegos! ¡Un peloteo! ¡Tenemos que abrir cierta cantidad de puntos! ¡La recompensa merece la pena! ¡Venga, va! ¡Peloteo! ¡Ah! ¡Eso es como el otro de tomar! ¡Puntos extras al devolver consecutivamente 10 golpes! ¡Aunque no es lo que viene! ¡No lo pienso poner fácil! ¡Bueno! ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Queremos una raqueta! ¡Queremos una raqueta! ¡Queremos la raqueta de Boo! ¡Queremos la raqueta de Boo! ¡300 puntos! ¡300 puntos! ¡Puntado por vos! ¡No, por vos me lio! ¡Vámonos a ver! ¡Vinga! ¡Peloteo! ¡Que maldito! ¡Me ha metido ahí! ¡Esperito! ¡La que lo uno! ¡Cuidado! y claro no puedo no podemos hablar de especiales ni nada hay que seguir con el peloteo ah y tampoco lo bueno en el año de un punto bajo claro no es de trampa y ya no muero no tenemos y vamos vamos será maldito jolín, mejor esa por defecto, ¿eh? ¿será? pues llevamos la mitad y hemos podido un buen allá que tan puso es este Boo quiero la gatita quiero la gatita de Boo tiene pinta de morar ¡ah! ¡fua! ¡te llegó de milagro! ¡que Boo, que no me hagas eso! ¡Boo! ¡te mato! yo no puedo hacer las especiales pero las que no siempre se hacen ¡Boo has perdido tú! ¡vamos que quedan pocos puntos! ¡vamos, Boo-Boo! ¡no me hagas ninguna cosa rara! ¡vamos, Mario! ¡vamos! ¡vamos, quiero tener! ¡no! ¡no! ¡que lo superamos, lo superamos, lo superamos! vale pues yo no sé qué ha pasado pero lo superamos ¡mándalos puntos! ¡toma, toma, toma, toma! ¿qué ha pasado? ¡no lo sé! ¡no lo sé! ¡pero tenemos una gatita nueva! ¡oh yeah! ¡ah! porque encadenando luego me daban puntos ¿eh? ahora sí por eso, digo yo ¡oh, fu! ¡oh, fu! ¡qué sufrimiento! ¡oh, fu! ¡oh, fu! ¡oh, fu! ¡quiero mi raqueta! ¡vamos a verla! ¡bien jugado! que se ha quedado un palito de la impresión ¡guajaja! ¡qué dispara que tiene! a ver la raqueta ¡vamos a verla! ¡nuestro liado! ¡tenemos un buh aliado! ¡como mola! ¡no, podíamos llevar la mascota! a ver la raqueta ¿dónde era eso? en el menú ¡ah! no quiero salir ¡estado! ¡bien! aquí estamos pues... pues es un poco sosa ¿no? ¡es un espejo! ¡es un espejo de raqueta! ¡y a ver por aquí! ¡la cámara real! ¡a ver qué toca ahora! ¡oyoyoy! ¡vene a los espejos! ¡hue esto pinta! ¡a vos! ¡vos! ¡vos! ¡vente a la reina de la mansión! ¡es un espejismo antes de saber el tiempo! ¡jolín! ¿por qué tiempo? ¿por qué me decís estas cosas? ¡odio las bases de tiempo! ¡espejito! ¡espejito! ¿quién es el más bonito? ¡espejito! ¡espejito de nivel! ¡guaja! ¡a ver! ¡uy! ¡se la come! ¡pero Mario! ¡hagame el tiro! ¡que necesito una barra especial! ¡digo yo! ¡ah! ¡me la ha culado! ¡buah! ¡buena buena! ¡no pasa nada! ¡no pasa nada! ¡necesito! ¿Con quién me quedes el tiro, Mario? ¡Guapo! ¡Bigotazos! ¡Ay! Oye, ¿qué le da al espejo? ¿Qué pasao? Pero... ¿Que se ha movido y no le da algo? ¿Qué? No lo entiendo ¿Ya empezamos con el efecto raro? Vale, ahora tomo la barra ¡Vamos! No le he dado porque ya me ha movido Vale, ya, 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 ya Venga, me tengo que lidiar con el movimiento de los bichos estos Vale, a ver Le he dado, le he dado Vale, le he dado, le he dado, le he dado Toma, vale, primera ronda hecha ¡Fuay, ya te olvida! Toque, toque, toque ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Qué estafa! ¡Uy! Vale, pero no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado ¡Ay! 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 ¡Me he molado! ¡Ah! ¡Salta! ¡Ah! ¡Me lo comió! ¡Claro! Porque saltó cuando no tenía que saltar ¡Se le cae conmundo! Venga, va, que le hemos pierdo una vida, ¡vamos! Puedo darme un tiro, creo yo ¡Vamos, cálmate! ¡Vamos, cálmate! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ya lo tenemos casi! ¡Vamos, la chistón! ¡Ah, chistón vuelta! ¡Ah! ¡Vale, ya salió aquí, ya salió aquí, ya salió aquí, ya salió aquí ¡Ah! ¡Vale, toma, Río! Bueno, tenemos un tiro para el agua ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Toma! ¡Toma, Río! ¡Vale, le he lao! ¡Le he lao! ¡Le he lao! ¡Buah! ¡Quedo una vida! ¡Quedo una vida! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi me lo como! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me quede el tiempo! ¡No! ¡Jolines! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No he esquivado, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero si no he esquivado! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Pero Mario! ¡O sea! ¡Míralo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oye! ¡Que esto no falta cuando le he dado el botón! ¡Jolín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Y encima me tiró la cesa! ¡Pero si le he dado bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me ha acabado! ¡Oh! ¡Mero cinco segundos más! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡¿Qué? ¡Sí, hombre! ¡Me ha dado una roquita! ¡Vale! ¡Pero tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Pero! ¡Porque me ha dado a mí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira! ¡Cero segundos! ¡No! ¡Vale! ¡Furr2! ¡Arunda te la ruonda de la rueda de la rueda de la3r! ¡Ay! ¡Qué seguido! ¡Qué voy a dar aフonzar! ¡Ah, ah! ¡Vale! ¡Lo coatingado! ¡ 항! ¡Ay! ¡Me sube la barra! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, salta! ¡Salta! ¡Ah! ¡Lo poné conmigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vente! ¡Vaien! ¡Vaien! ¡Veis! ¡Vaien! 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 ¡ no! ¡Vaien! ¡Vaien! ¿Cómo que pronto? No, no empieces, madre no pena Tranquilidad, tranquilidad, aquí es la última vida, vamos Muy pronto, polines ¡Me ha roto la raquita! Como tengo otra raquita Muy pronto, de verdad, yo estoy harto, eh Necesito la barra, vamos Y yo ya no le doy Le he dado que querer ¡Ah! ¡Menos tiempo, menos tiempo! Me tengo la barra, Topi Venga, va un poquito más Sí, hombre, yo ya no le doy, que voy a romper la raquita Me da igual, me da igual, vamos Me da igual, si vuelvo menos, me da igual, me da igual Que no quiero romper la raquita ¡Ay! ¡No! Es así que me da igual, que no me da igual Me se le está latado yo ¡Pero si la he bloqueado! Bueno, pues última raquita Vamos al lío Vale, queda poco, vamos Esa me la como, paso 5 segundos menos ¡4, 30 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Que no me queda nada! ¡Vamos, Mario! Me la como, no, quita 5 segundos menos ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡No, otra especial, no! Nada, aquí no puedo No puedo bloquear, no me sale ¡Ay, la voy a romperme! ¡Le he dado! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Me lo he pasado! ¡Toma, le he dado! ¡Le he dado! ¡Fua! ¡Con el último segundo! ¡Fua! ¡Oh, fu! ¡Oh, fu! ¡Oh, fu! ¡Le he dado! ¡Oh, yeah! ¡Oh, Mario! ¡Me lo he dado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con la última roqueta! ¡El último segundo! ¡Fua! ¡Cuánta felicidad! ¡Ah! ¡Qué dolor de juego! ¡Fua! ¡Esto es muy difícil! ¡Fua! ¡Me lo he pasado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, dame algo! ¡Ah! ¡Vaya sufrimiento! ¡Un café! ¡Ah! ¡Ya tenemos el segundo cristal! Pues ahora nos quedan 3, ¿no? ¿5? ¡Oh, fu! ¡Qué sufrimiento, eh! ¡Qué sufrimiento! ¡Sí, sí! ¡Peligrosísimo! ¡Y tocame loquillas! ¡Oh! ¡Tengo que aprender a la desbloqueo! ¡Pero es que no me sale! ¡No me sale! ¡Ya puedes elegir la pista de la mansión al Pgm en el modo libre y revista! ¡Pues muy bien! ¡Pues muy bien! ¡Oh, fu! ¡Pues yo me he necesito descansar y esto que me da! ¡Pista de entrenamiento! ¡Sí, a buenas horas! ¡Y este día a cuarto! ¡Pues esto fuera de cámara! ¡La psiquilófisiquita que nos toca va a ser! ¡Tikirikiri! ¡Tikirikiri! ¡Qué sufrimiento! Estación de Montes de Yisca Bueno, pues en el próximo vídeo seguiremos por aquí ¡Oh, fu! ¡Oh, fu! ¡Hasta luego, espaldaditos! ¡Adiós! ¡Oh, fu! ¡Ostri, ostri, espaitano! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!